Nuestra ciudad cumple hoy 521 años y qué mejor regalo para nuestra ciudad, para nuestra gente que entregar esta plazoleta a la Trinitaria en honor a esos hombres que jugaron un rol importante en la gesta independentista en 1844, de esos hombres que el 16 de julio de 1838 crearon el movimiento a la Trinitaria. Esta plaza que entregamos en la mañana de hoy es una señal clara de visión de ciudad, de compromiso de nuestra administración, pero sobre todo de levantar el orgullo de la ciudad de Santo Domingo. Ciertamente este monumento que rinde tributo permanente a la sociedad genitora de la República Dominicana había sido injustamente abandonado y prácticamente condenado a desaparecer. Cuando los monumentos históricos son tratados con desdén, lo mismo por autoridades que por una parte de la ciudadanía, con ello se contribuye al olvido colectivo y de esa manera gradual e inexorablemente se va difuminando la identidad nacional. Rehabilitado, esté tan bonito, vamos a pedir a Dios que todas las personas que transiguen son las personas que se han visto en la casa de la República Dominicana. Rehabilitado, esté tan bonito, vamos a pedir a Dios que todas las personas que se han visto en la obra de la República Dominicana. Rehabilitado, está con nosotros el muy querido padre Bienvenido Colón, que ha sido párroco durante muchos años de… y la trinitaria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana de domingo. Se hace el corte de cinta y los miembros de la prensa que están aquí presentes aprovechan para capturar este momento. Queremos dar las gracias de manera especial al señor Sixto Brea, director de infraestructura urbana, a Amin Abel, director de planeamiento urbano. Aplauso, que se siente el aplauso en este momento.